Me llamo Javier Arbues Domingo, nací en Zaragoza, pero llevo toda la vida viviendo en Alcañiz. Tengo ahora 16 años, voy a estudiar este año el segundo de bachillerato de ciencias. Se me ocurrió la idea de meter como otra imagen dentro de la lonja, que se viera la plaza de día con todas las personas por la mañana, y dentro de la lonja, pues como Alcañiz de noche, con fuegos artificiales. Hecho principalmente con acuarelas, el dibujo, pero hay algunas partes que las he coloreado con ordenador. Bueno, no solo pintura, dibujo, también hago cómics, casi todo así relacionado con el arte, me gusta. Este año realmente lo veía bastante más difícil de ganar, había algunos carteles muy buenos.